¿Sabes qué es una incapacidad laboral? Es aquella prestación económica que sustituye al salario, durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado de sus labores, por enfermedad de origen común o laboral debidamente certificada, según las disposiciones legales. La ausencia laboral solo se justifica si la incapacidad se presenta en el formato oficial emitido por la EPS del empleado. Todas las incapacidades deben estar acompañadas de la historia clínica y fotocopia de la cédula. En presente, solamente se pagarán las incapacidades médicas transcritas por la EPS o la ARL. ¿Qué debes hacer en caso de una incapacidad laboral? Primero, informar inmediatamente los motivos de tu ausencia, a través de la central de comunicaciones o jefe directo. Segundo, hacer llegar la incapacidad original a tu jefe directo al día siguiente de la novedad. En caso de gravedad, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes. Nota, presentar la incapacidad por medio electrónico no exime la responsabilidad de entregar la original. ¿Cuáles son los requisitos para el reconocimiento de incapacidades? Enfermedad general ambulatoria. Incapacidad original. Fotocopia de la cédula. Epicrisis o historia clínica, el trabajador debe firmar el consentimiento. Reporte si es o no accidente laboral, formato de cada EPS. Accidente de tránsito. Incapacidad original. Fotocopia de la cédula. Epicrisis o historia clínica, el trabajador debe firmar el consentimiento. Reporte si es o no accidente laboral, formato de cada EPS. Reporte de accidente emitido por la autoridad de tránsito. Proquis. Furips. SOAR. Pólizas de seguro. Licencia de maternidad. Incapacidad original. Registro de nacido vivo. Registro civil de nacimiento. Fotocopia de la cédula de la madre. Epicrisis o historia clínica donde se evidencia la fecha probable del parto. El trabajador debe firmar el consentimiento. Última ecografía de la madre gestante, donde se evidencia la fecha probable del parto. Licencia de paternidad o ley María. Incapacidad original. Registro de nacido vivo. Registro civil de nacimiento. Fotocopia de la cédula de la madre. Fotocopia de la cédula del padre. Copia de la historia clínica de la madre, donde se evidencia la fecha probable del parto. El trabajador debe firmar el consentimiento. Última ecografía de la madre gestante, donde se evidencia la fecha probable del parto. Nota. Para las licencias de maternidad y paternidad es muy importante verificar que el documento expedido por la EPS o IPS indique la fecha probable de parto y la edad gestacional. Accidente de trabajo. Incapacidad original. Fotocopia de la cédula. Epicrisis o historia clínica, el trabajador debe firmar el consentimiento. Reporte del accidente. Importante. Solo se aceptan soportes de incapacidades originales. Toda incapacidad debe incluir al respaldo el número de teléfono del trabajador, nombre de quien recibe la incapacidad y fecha de entrega de la misma. Estos documentos deben ser entregados el mismo día de notificada la incapacidad al jefe inmediato. Las incapacidades del régimen de excepción, ADRES, FOSIGA, deben ser transcritas en el dispensario que atienda la urgencia y traer los mismos soportes. Aplica para toda clase de incapacidad. ¿Qué consecuencias tiene el no justificar una incapacidad? Se impondrán sanciones disciplinarias previo a agotar el trámite dispuesto en el artículo 68 del Reglamento Interno de Trabajo. Primera falta, no cumplir con las incapacidades laborales. Segunda falta, no presentar en tiempo oportuno las incapacidades. Primera vez, llamado de atención. Segunda vez, suspensión hasta por tres días. Tercera vez, suspensión hasta por ocho días. Cuarta vez, terminación del contrato con justa causa. Recuerda, el no justificar las incapacidades laborales afecta algunos procesos de nuestra compañía, como el pago de nómina, reportes en el pago de la seguridad social e inconsistencias en los registros contable de Cedicol. Si tienes alguna duda o inquietud, comunícate a WhatsApp 317-428-9314 Correo auxiliarincapacidades arroba cedicol.com.co El reporte de incapacidades es responsabilidad de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!